Bienvenidos amigos a esta nueva semana de información. Esperemos que las cosas salgan como uno quiere. Pero como el camino es incierto y muchas veces injusto, al menos pongámosle buena cara. Digo, los problemas nunca van a dejar de existir. La diferencia está en solucionarlos, darle la vuelta a la página y enfrentarnos a un nuevo problema. Porque así en la vida, hermano, empezamos. Jaime Nebot rechaza ciertos puntos en las reformas tributarias y dice que esto afectará gravemente al pueblo. Oye, pero yo no he escuchado nada de esa vaina, loco. Digo, o sea, cuando fue lo de la gasolina, eso fue un boom, pues no, que muchos tiraron la piedra y escondieron la mano. O sea, alborotaron el avispero y luego se encerraron nomás en su círculo de pana. Es que así cualquiera es bravito, pues no. No, 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 esto es totalmente diferente. Nebot habla específicamente de un nuevo impuesto a la venta de inmuebles. Esto fue lo que dijo. La venta de cualquier propiedad, casa, oficina, bodega, finca, pagará, aparte de la plusvalía, un nuevo impuesto a la renta del 25% hasta el 35% de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Únicamente se exonera a las personas naturales y solo en el caso de vivienda y por una sola vez en cinco años. Este atentado contra el patrimonio de ustedes... A ver, a ver, a ver, a ver, ñaño, perdóname mi ignorancia. ¿Por qué dice que eso afecta a mi patrimonio? Yo no tengo ni una finca, ni oficina, ni nada de esa nota. A lo mucho tengo una casita, brother, que no la vendo ni loco, pues yo ahí me muero. A menos que me voten de la casa, tú sabes, ¿no? Que ahí toca uno dejar a la mujer con los hijos. Porque uno así es como varón. Pues no, el varón no reclama. Simplemente se va. Bueno, si quieres que no pase eso, déjate de andar hecho el pillo, elín, te digo. Pero vamos al tema. Sí, efectivamente se crea un nuevo impuesto a la venta de inmuebles que llegaría hasta el 35% del valor de la ganancia. Es decir, si alguien, por ejemplo, compra una casa en 50 mil dólares, le hace un par de mejoras por ahí y la revaloriza para luego venderla en 100 mil dólares, tendrá que pagar un tributo sobre los 50 mil que sería la utilidad. La única excepción es si la venta se hace cada 5 años. Y esto para personas naturales. O sea, tú, el INE, yo. Pero insisto, hermano, a mí no me afecta esa nota tanto. A menos que ya me ponga ahí, pues, a hacer negocio, ¿no? Con la casa y todo eso. Ah, ¿será que por eso les duele? Entonces le decía que por mí bajaron ese decreto y se acabó este problema de la gasolina. Ah, sí me vieron en la televisión, ¿no? Claro que sí, abogado. Yo lo vi ahí en mi pantalla de televisión, 60 pulgadas, un plasma grandote que tengo. Yo le decía y yo veía y gritaba, déjenos trabajar. Claro, obviamente no es que yo trabaje, abogado, pero esos días mi empleada no pudo llegar. Entonces yo viví un verdadero infierno, abogado, porque imagínense, imagínense, que yo tenía que levantarme a coger la cuchara. ¿Puedes entender este dolor? Claro que te entiendo. Aunque, bueno, hay que ser sincero, ese asunto de la gasolina no me afectaba porque yo igual bien podía pagarlo, ¿no? Y ese asunto de los buses yo jamás en mi vida iba a entrar a los buses, o sea, yo los conozco por maqueta nomás. Afortunadamente a Lenín se le pasó eso de andar subiendo los impuestos. Abogado, un vasito de agua. Muchas gracias. Por cierto, abogado, llegó una copia de las reformas que están en la asamblea. A ver, a ver. Más impuestos que nos quiere clavar este moreno. Llévame. Diosito, llévame. Es culpa del Correa. No, 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 es culpa de Moreno. Para mí son igualitos los dos. Los dos. Mejor me voy a ver en plaza. Quienes más se van a ver afectados, por decirlo de alguna manera, es el sector inmobiliario, según Devote. Además, mencionó que se grabará más y más impuestos al sector empresarial, algo que lo tiene muy, muy enojado. Y que esto, al trasladarlo al precio de los productos, lo terminaremos pagando nosotros. Se impone un nuevo tributo de más de 500 millones de dólares al sector empresarial que, al ser trasladado al precio de los productos, acabará siendo pagado por ustedes, los consumidores. Punto de orden, hermano. A ver, punto de orden. Aquí sí me voy a poner es bravo. Porque cuando se subió la gasolina, muchos dijeron, pues, no, hay gente defesiosa que enseguida se queja. Si hay que pagar más, pues, se paga. Y ya, pues, no, déjenos trabajar, decían. ¿Y por qué ahora que les claman un impuesto a este sector, por qué no dicen, ok, nosotros como empresa lo vamos a absorber, no, lo vamos a cubrir para que no vaya el consumidor? Eso es apoyar al país. Ah, ah, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen eso? Me pongo es bravo. Ya, ya, tranquilo, hermano. Entiendo tu postura, pero os dudo mucho que pase algo así. Si algo ha destruido este país, señores, es la individualidad. Cada quien mira por su grupo y el resto poco importa. El gobierno no está de acuerdo con lo que dice Nebot. El ministro de Finanzas señaló que el proyecto no reforma el impuesto a la plusvalía, sino que considera el ingreso de la venta ocasional de inmuebles dentro de la renta global para el cálculo del impuesto a pagar. Martínez dijo que esto no afectará al sector de la construcción, pero que están abiertos a escuchar sugerencias. Uh, papá, ya aflojó calzón. ¿Y por qué dices eso? Esos manes no hablan, locos. Esos manes gritan. Jodido, hermano, jodido. Ahí los asamblistas van a bloquear toda esa mayna. Yo estoy seguro. ¿Cómo es posible más impuestos para el pueblo? O sea, para mi pueblo, mis amigos que están ahorita desconcertados. ¿Cómo es posible? Esto hay que rechazarlo de manera contundente. ¿De verdad, abogado? ¿Nos vamos de marcha en Quito? No, 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 hermano, no, no. Me da insolación, me duelen las articulaciones, de pronto un cuete, me quema el bigote y ahí sí me muero, hermano. No, no, no. Vamos a grabar un video y lo difundimos por las redes. Pero yo a este moreno lo llamo. Yo lo llamo. ¿Aló? Lenín, ¿qué te pasa, pues, hermano? ¿Cómo es eso que estás clavándole más impuestos al pueblo? O sea, ya tú me entiendes, ¿no? A ver, a ver, guampito. ¿Qué? ¿No hay tusa? ¿Qué tusa? ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado. No hay tusa que le ajuste a ustedes. Ahora quiero ponerle impuestos a los inmuebles. También reclamo. ¿Qué te pasa, pues? No, 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 no me pasa nada, sino que a veces también me pongo aburrido porque quiero decir algo. Mejor muérdete la lengua y quédate frío. Ya. Si es que llegaras a ser presidente, hermano, harás ahí lo que te dé la gana. Mientras tanto, ya no me jodas. Aplausos. ¿Y ahora con quién me voy a pelear? Oye, revísame si este man de correo no me ha dicho nada en Twitter para pelearme con alguien. Y recuerda que hacemos esta pausa para decirte las maneras que puedes apoyar mi canal. Hay varias opciones. Puedes ser productor ejecutivo, auspiciante, que son contribuciones económicas para poder sostenerme. Pero más allá de cualquier cosa, lo que más deseo es que veas mis videos, comentes y también me ayudes a compartir. Si gustas, puedes enviarme un mensaje al WhatsApp que diga OK y yo pondré tu número en una lista para poder enviarte todos los videos que hacemos en este canal. Y no olvides de participar en nuestra dinámica. Tómate una foto viendo uno de mis videos y etiquétalo a mi cuenta de Instagram arroba hablando claro Nelson Salazar. Pueden ser en tus historias también. Y por supuesto, ñañito, no te olvides de ponerte al día. Si no te viste algún video, en la descripción te los dejo. Seguimos con más información. Atención, el socialismo gana presidencias en Argentina y Bolivia en primera vuelta. Con el 97% de mesas escrutadas, el candidato kitchenerista Alberto Fernández gana la presidencia de Argentina con el 48.10% de votos. Cristina Fernández será su vicepresidenta. ¿Y cómo hablamos ahí? Ah, no decían que estaban acabados, que las denuncias les llovían, que poco más y eran lo peor de la historia. ¿Cómo hablamos? Ah, explícame. Bueno, es la mayor muestra de que al final la gente es quien tiene el poder. Al final, el pueblo decide. Y como las elecciones, más allá de cualquier otra definición, es una competencia, tiene que haber un ganador y un perdedor. En este caso, Macri acepta la derrota y felicita a Fernández como nuevo presidente. Y es que es así, guste o no, tiene que haber un resultado. Y las tendencias siempre cambian, por eso es que es un error decir que cierto personaje está acabado. Así en años, uno puede decir de todo, pero las cosas se ven en las elecciones. Lo mismo pasa con Evo Morales, presidente de Bolivia, quien gana en primera vuelta y ajusta ya su cuarto mandato consecutivo. Morales asumió por primera vez la presidencia el 22 de enero del 2006 y estará como presidente hasta el 2025. Si es que no lo siguen eligiendo, ya también, ya, no hay otro, no hay otro. La verdad, brother, que eso de las reelecciones a mí no me gusta, pero si la gente los elige, ¿qué se puede hacer, ñaño? Por algo a decir que los eligen. Igual no faltaron los cuestionamientos de un aparente fraude electoral. Las críticas de la oposición boliviana se basaron en que el primero de los resultados con el 84% de sufragios avizoraba un balotaje entre Morales y Mesa, pero la confusión surgió cuando el TSC empezó a usar el sistema de cómputos que al final dio como resultado ganador al mandatario en primera vuelta. Ñaño, le pasó como alazo porque en los canales ya era presidente, pero después de un supuesto apagón, ¡pum! ganó Lenín. Y así este mandelazo se lanza otra vez. Es curtido este loco, así más es curtido, curtido. Oficiales, tenemos ya como nuevo presidente según los resultados el señor Guillermo Lazo. Vamos a escuchar las primeras impresiones de nuestro flamante presidente. Ya se concretó la pauta, la pauta. Vamos, vamos señor presidente. Un beso desde aquí, desde su canal favorito, desde ahora ya rendido a sus pies. Dele. Muchas gracias a todo el pueblo que ha votado por mí y a los que no, también. ¡Hey! ¡Hey! Pónganse pilas, cuidado, cuidado, cuiden los votos, cuidado. Bueno, no ha pasado nada. Seguimos planificando mi nuevo gobierno. Lo siento, lo siento señor Lazo, hay un error. Según los resultados actualizados, el presidente es el señor Lenín Moreno. Ya se concretó la pauta, la pauta. ¿Ya está? Ya. Bien, vamos, vamos con las primeras palabras nuestro bellísimo señor presidente Lenín Moreno. Aquí está su medio, ya a los pies aquí, ya estamos por usted. ¡Vamos, dale! Juanita, con el apagón, ¿qué cosa sucede? Juanita, ¿qué cosa sucede? Hombre, estoy contento, aquí está su presidente. Amigos, ¿qué les puedo decir? Hay que respetar las elecciones y en democracia, la mayoría es quien decide. Siempre, siempre va a haber temas con el fraude, de todo lado. Y no quiere decir que no se lo haga, por ello es importante que toda irregularidad sea investigada. Y como estamos invadidos de esas tontas ideologías que nada bien le hacen al país, en Ecuador algunos iluminados demostraron su molestia por los resultados en estos países. Claro, en Twitter. No llores por mí, Argentina. Pues sí lloro, lloro por ti porque me duele, me duele en el fundicho. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Estos revolucionarios nos tienen secuestrados. Es como que ya le veo la cara, la cara de burlón a este correa. Ya, compañerito de Zufra, para que me recuerde, ¡No! Como te odio. Como te quiero. Porque no me llevó a trabajar con él. Tenía que irme yo a trabajar con él porque por mí fue presidente. Yo lo apoyé desde el principio. Ese es el dolor que tengo. Ese guapo igual que yo. Yo tenía que estar ahí. Y hasta aquí con las noticias del día de hoy, amigos. Recuerden comentar compartir y darle like. Siempre es bueno para nosotros eso. Un saludo, por supuesto, a mis productores ejecutivos. Gracias por todo ese respaldo. Recuerda que tú también puedes ser uno de ellos. Escríbeme al WhatsApp y te cuento cómo. Es una contribución para poder sostener este medio. Al final del noticiero saldrá tu crédito como productor ejecutivo. Y ya sabes, mi pana, no olvides de revisar los videos en la descripción. Entra a mi canal. Tengo mucho material. Subimos todos los días. Así que póngase pila. Activa la campanita si no la tienes activada. Revisa lo que tenga las dos comillas para que te lleguen todas las notificaciones. Encuéntrame en Facebook e Instagram como y nos vemos hasta el día de mañana.